A partir de este viernes 10 de abril, estará reiniciando parcialmente las actividades en sus operaciones mineras en el Cesar la empresa Drummond. A partir del plan de contingencia implementados del 24 de marzo, la compañía obra de conformidad con lo dispuesto en el decreto 457 expedido por el gobierno nacional el 22 de marzo del 2020, al ser considerada la minería como una actividad esencial para el desarrollo del país. Es por ello que se hace imprescindible retomar progresivamente las operaciones bajo los más estrictos controles de bioseguridad y con la activa participación y autocuidado de los trabajadores para seguir contribuyendo con el desarrollo del país, de nuestra región, de nuestros colaboradores y sus familias. En ese orden de idea, el equipo empezará a operar el viernes incluyendo dos turnos de alrededor de 400 trabajadores, todos residentes de los municipios del área de influencia de donde diariamente se transportarán los empleados. Asimismo, el personal que ha estado trabajando durante la contingencia y que está hospedado en las instalaciones de la mina continuará haciéndolo como parte de esta operación reducida. Previo al inicio de las operaciones, se hará la revisión médica pertinente con todo el personal que entre a trabajar. Según lo sugerido por las administraciones municipales y como medida preventiva contra el coronavirus, los puntos de encuentro para recoger a los empleados serán En dichos sitios, habrá personal designado para asegurar que se cumplan los protocolos de seguridad. Algunas de las medidas que se están implementando en la operación incluyen no hay presencia del personal extranjero, protocolos especiales para el transporte de empleados, ocupación de solo el 50% según lo definido por el gobierno, embarque en un solo lugar con protocolos específicos de bioseguridad, uso obligatorio de todos los elementos de bioseguridad requeridos, desinfección sistemática de todos los lugares y equipos de tránsito y uso según protocolos de la Organización Mundial de la Salud, estaciones de antibacteriales en todas las operaciones, distanciamiento social en toda la operación. Adicionalmente es muy importante reiterar que la compañía ha implementado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por el gobierno nacional. Hasta la fecha no se ha presentado ningún caso de COVID-19 en empleados o en contratistas.